Bueno chicos, pues hoy os traigo un vídeo diferente, ¿vale? La empresa Quick DNA se puso en contacto conmigo para mandarme un producto y que lo probara y os contara un poquito que me había parecido, ¿vale? En este caso se trata del test parental, ¿vale? Ellos tienen el de raza animal, el de ascendencia de ADN y en este caso me mandaron el parental, el de paternidad. Lo probé con Joaquín, lo probé con Arturo y la verdad es que os tengo que decir que es súper rápido porque me llegó en unas 48 horas. Te viene en un envoltorio como este, ¿vale? Te vienen dos hisopos para que cada uno de ellos se lo frote en las mejillas durante unos 30 segunditos, ¿vale? Muy importante eso, que estén 30 segundos frotándose en las mejillas y viene, por supuesto, en otro envoltorio aparte un poquito más discreto, ¿vale? No viene así directamente sino que te lo envían en un envoltorio blanco discretito. Otra cosita importante es que es 100% fiable porque tiene doble proceso de verificación. Una vez que tienes ya los hisopos cerraditos, ¿vale? Después de haberte lo flotado en las mejillas, simplemente tienes que meterlo en un envoltorio, ¿vale? Y mandárselo a laboratorio, a la dirección que te indica en el paquetito, ¿vale? Y una vez que ellos lo reciben, en unas 72 horas te envían el resultado por e-mail. Bueno, pues aparte de todo esto, os digo que también os traigo un 5% de descuento para que podáis aplicarlo en el producto si os interesa, ¿vale? Esto es muy fácil, entráis en el enlace que os dejo en la cajita de información y le ponéis pau pau en el código de descuento y directamente os aplicará un 5% de descuento. Poco más os tengo que decir este producto, la verdad que está muy bien. Yo, si estáis buscando algo así, os lo recomiendo de verdad. Esta empresa, la verdad es que es súper rápida en cuanto a los resultados y demás. Y poco más os tengo que decir. Pues nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!